Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje recibido de Dios y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. Palabra de Dios. Amén. Dios nos bendice que podamos tener un encuentro con nuestro Señor Jesús. Hasta mañana.